buenos días chicos desde Camboya una vez más hoy sí por fin vamos a ir al sitio más bonito de todo el país y es que vamos a ir al templo de Angkor así que vamos a ir con esta moto creo que estamos alrededor de unos 10 kilómetros o así así que serán 20 minutos así con la moto y ya estamos ahí tengo muchísimas ganas porque de hecho antes de venir de España y hacer todo el viaje a los templos de Angkor era una de las cosas que más ganas tenía de ver y por fin ha llegado al día así que vamos allá como veis la carretera al menos de esta principal está bastante bien es faltada así que se puede ir bien con la moto creo que aquí vamos a girar a la derecha y ya tiramos millas como veis casi no hay coches al menos por aquí por la calle solo hay algunas motos algunos tuk tuk y es curioso porque en muchos de los países así más subdesarrollados pero que tienen turismo lo que hacen mucha gente es hacerse taxista ya sea taxista con un coche taxista con un tuk tuk o taxista con una moto y por qué hacen eso porque siempre cuando vives de los turistas vas a conseguir más dinero siempre ya que si son los turistas los que te tienen que pagar el dinero bueno es que hemos pasado por dos policías y el hecho de estar grabando no sé si me podrían decir algo pero bueno lo que estábamos diciendo es que el hecho de cobrar directamente de los turistas que les puedes primero decir un precio que no es el real para la gente de aquí y luego que además te pueden dar propinas y de todo siempre va a ser más beneficioso para 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 el trabajador y eso porque pasa que en los países subdesarrollados y especialmente con turistas la gente quiere trabajar de taxista en otros trabajos donde directamente trates con gente extranjera turistas pues se debe a que vas a ganar muchísimo más dinero es así de simple me acuerdo que no sé dónde escuché que en cuba un taxista podría podría ganar hasta 10 o 20 veces más que un médico así que evidentemente no es la forma del país ideal pero así son las cosas y ahora mismo con todas las aplicaciones que hay de grab de paz de uber en esos países que son funcionales y van súper bien de maravilla hay muchísima gente que se ha vuelto taxista hace nada hace uno o dos años y tienen 50 pero es porque es eso van a estar en un coche y van a cobrar mucho más que aquí hay más y van a cobrar mucho más que en cualquier otra profesión entonces es entendible que la gente lo haga pero no crea que no creo que sea beneficioso para el país bueno chicos no os podéis imaginar el lío que ha sido comprar el ticket porque tienes que venir a este centro que es donde se compran los tickets pero claro es tan grande la zona de ancor bat que es difícil encontrarlo y estaba yendo por la carretera y me han parado como en un checkpoint dos o tres como guardias y me han dicho a ver el ticket no sé qué y yo no tengo ningún ticket lo puedo comprar aquí y me han dicho no tienes que ir a pues en este sitio que está como a 45 kilómetros de distancia pero bueno la entrada es cara es un 37 dólares y evidentemente pues sólo pagan los turistas la gente local puede ir gratis sin ningún problema pero 37 dólares que en camboya es dinero pero me está apareciendo un país bastante caro para el poco desarrollo que veo aunque se nota que han recibido bastante bastante ayuda y inversión extranjera pero 37 euros bueno dólares en este caso que ahora mismo incluso euros un poco más serían 38 o así me parece caro pero bueno ya tenemos el ticket y vamos hacia allí al menos a disfrutar todo el día de la zona de ancor bat y ya estamos yendo hacia el templo de ancor ya que esta zona es monumental y es gigante pero el templo está dentro y no se puede en principio nosotros no podíamos ir con la moto aunque acaba de pasar una pero es gente de aquí y lo que estamos diciendo la gente de aquí también viene gratis y me encanta ahora mismo porque no hay nadie alrededor y se siente una paz y una tranquilidad me emocionó la verdad es que el sitio es espectacular porque de hecho es el monumento religioso más grande de todo el mundo así que es una auténtica locura y que además es muy curioso mira ya empezamos a ver las primeras partes del templo supongo que por alguna parte habrá bastante turista aunque de momento no hayamos visto pero sí que es cierto que ayer cuando estaba en el avión casi todo el mundo eran o gente de australia o de europa o de estados unidos así que alguien nos vamos a encontrar seguro y que me caigo pero veis si habéis jugado alguna vez al temple run ese juego que tenías que girar a la izquierda no sé que no sé ahora de qué iba pero creo que no te tenías que caer de como un templo que iba escorriendo y era bueno estaba ambientado en los templos de angkor mirad y que locura eh que auténtica locura qué bonito vamos a poner una vista un poco mejor es que estamos solos me encanta el sitio pero es impresionante también porque este templo según dicen fue construido hace 900 entre 900 y 1000 años lo que me flipa de este templo es que realmente se descubrió hace nada bueno hace 100 150 años creo sí 160 más o menos y lo descubrió un francés que estaba buscando por la jungla porque esto es el medio de la jungla y no sé qué estaba buscando exactamente y se encontró con unas ruinas bueno fueron investigando investigando y luego pues vieron que que había este templo enorme aquí y descubrieron y descubrieron esta locura y claro qué pensaron no pensaron que o sea al principio decían qué sentido tiene que haya un templo aquí en medio de la jungla sin nada alrededor porque claro todo esto es verde y bosque y está en medio de la nada lo que pasa es que lo que pasa es que se cree ahora mismo bueno ya se sabe de hecho que alrededor había una de las ciudades más grandes de todo el mundo que he hecho por aquella época estamos hablando de el año 1100 aproximadamente vivían entre 90 y 150 mil personas y no os podéis imaginar la locura que es esto 90 o 150 mil personas en esa época porque por ejemplo Londres tenía una población de 30 mil habitantes o sea que era una ciudad mucho más grande que Londres y de hecho muy avanzada también para la época así que fue un descubrimiento espectacular y cuando el francés fue la persona que lo descubrió luego Francia como también Camboya fue colonia francesa puso muchísimo dinero para reformar y restaurar todo el templo pero bueno lo que estaba diciendo que me está pareciendo un país caro para lo que es evidentemente el nivel de desarrollo y ahora mismo desconozco el PIB por cápita de Camboya pero seguro que debe ser bastante bajo y por el PIB que tienen y los precios no me acaba de cuadrar mucho así que es cierto que hemos ido a zonas predominantemente turísticas donde siempre se inflan un poco más los precios y aquí se inflan bastante pero también puede ser debido a que usan dólares de igual forma que su moneda y yo creo que eso afecta también al precio final porque siempre al convertir el dinero en dólares o en euros monedas más fuertes al final siempre acabas pagando más las cosas no chicos como veis ya salimos del templo lástima que no nos han dejado grabar con mi cámara dentro pero bueno con el móvil hemos podido hacer unas cositas evidentemente tenemos que estar en silencio porque bueno por respeto a los que estaban visitando y también había gente rezando así que en silencio mejor ha sido un momento de relax y de paz ya que lo que más me ha sorprendido es que había muy poca gente entonces se puede disfrutar mucho más de la experiencia y de venir aquí bueno aquí y en cualquier sitio siempre que estás que puedes escuchar la naturaleza no tiene nada que ver que si escuchas un montón de personas chillando gritando y ruido que no es natural así que muy guay por la experiencia como veis estoy sudando muchísimo porque hace un calor increíble pero como he dicho antes mucho mejor eso que que esté lloviendo porque además con ese sol se ve todo perfecto mirad que bonita esta es la entrada esa de allí y como vienen los monjes y luego para el templo es decir solo tienen que hacer ese caminito y ya entran dentro del templo bueno y lo que es increíble del sitio también es lo que estábamos comentando antes de que por toda esta zona había pues era una ciudad enorme bueno sobre todo alrededor del templo y es muy curioso porque aún o sea lo están investigando vienen muchos arqueólogos a explorar toda la zona y aún se están encontrando restos incluso le pidieron a la NASA que viniera aquí con un satélite o no sé qué cosa no sé no sé no 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 Sí, no permiten. Entonces, ¿por qué no permiten? Si quieres ver las noticias, puedes permitirlas antes. Es para la cámara pro personal. Es el tipo de cámara pro personal. Si tienes un smartphone, puedes usar. Es bien. Entonces, solo un smartphone. Sí, solo un smartphone. Y tienes un smartphone. Ah, no, no. No, sorry. Pero si tienes un smartphone, puedes usar. Pero esta cámara, puedes mantener. Ok. Ok. So... ¿Y por qué es eso? Ah, no. Quiero decir, en la historia, si todos los gente, todos los turistas, las noticias de esta cámara, permitirlas antes. Permitirlas antes. No. 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 habéis visto no me han dejado grabar con la cámara, así que os voy poniendo vídeos que he ido haciendo con el móvil y de mientras os doy algunos tips y cuento cosas fascinantes sobre este sitio. Teniendo en cuenta que el 50% de los turistas que van a Camboya son precisamente para venir aquí, es curioso que todos los templos estuvieran tan vacíos ese día. Hay dos rutas que se pueden hacer dependiendo del tiempo que tengáis y donde podéis ver muchísimos templos distintos. Si tenéis intención de visitarlo, os recomiendo que hagáis la ruta larga y alquiléis una moto como yo hice. Os saldrá por unos 10€ al día más la gasolina que gastéis. Y así tendréis tiempo para ver todos los templos. Yo diría que ir en moto es completamente imprescindible ya que las distancias entre templos pueden llegar a ser de varios kilómetros. En caso de que tuvierais que usar un tuk-tuk cada vez que quisierais visitar otro templo, primero os saldría mucho más caro porque tendríais que pagar cada vez que lo cogéis y teniendo en cuenta que sois extranjeros como yo y aunque podamos regatear un poco el precio, acabaríais pagando bastante más dinero. La segunda razón es que tardaréis muchísimo más y no tendréis la misma facilidad de movimiento ya que iréis más lento aparte de no poder improvisar por el camino. Acabadas las recomendaciones para los viajeros que quieran venir, vamos con algunos facts y es que Angkor Wat significa literalmente la ciudad de los templos. Para ellos es tan importante que incluso salen la bandera del país. ¿Os imagináis la bandera de España con la Sagrada Familia o el Museo del Prado? Sería raro, ¿verdad? Aunque parezca mentira, es un templo que ha sido compartido por dos religiones distintas. Originalmente fue construido como un templo hindú dedicado a Vishnu, pero a finales del siglo XII y debido a la llegada masiva de budistas en la región, Angkor se convirtió gradualmente en un templo budista. Se necesitaron varias décadas para completarlo. Los historiadores dicen que se requirieron al menos 30 años para su finalización y más de 5 millones de ladrillos fueron trasladados al templo desde la montaña cercana por 1.000 elefantes y más de 300.000 trabajadores. Uno de los templos, el de Abayón, concretamente es muy peculiar porque consta de 200 caras sonrientes construidas con piedra y los camboyanos creen que rezar frente a ellos da buena suerte y prosperidad, aunque sigue siendo un misterio por qué los rostros sonríen. Un dato muy curioso, a la vez que crearon monumentos históricos como este, es que desde 1920 a 2018 una empresa privada alquiló el templo de Angkor Bat, administró todo el complejo y obtuvo las ganancias al promover el turismo hacia él. Eso sí, a partir de 2019 el gobierno de Camboya recuperó la propiedad total. Si el lugar os es familiar y sois un poco cinéfilos, es posible que hayáis visto la película de Lara Croft Tomb Raider que fue grabada aquí. Y un último dato y a la vez consejo que os doy si venís es que hay código de vestimenta. Las faldas cortas y las camisetas sin mangas no están permitidas dentro de las instalaciones y os van a prohibir la entrada en caso de que llevéis ropa inadecuada. Si habéis llegado hasta aquí me ayudaría mucho que deis un buen like al vídeo y ahora pongo la parte final que sí pude grabar ya que estaba completamente solo y como veréis mis ánimos no eran los mejores. Y bueno chicos como veis estamos aquí otra vez en otro templo. Ahora estamos solos así que espero que no me digan nada, que no venga nadie. Pero el tío me ha dicho que os he pasado dos veces de que he pasado y me ha dicho si te vuelvo a ver con la cámara me la voy a quedar, no sé qué. Y yo, claro que sí campeón. Pero bueno, como veis ha llovido. Este es otro templo, no es el de antes, pero tampoco se puede usar la cámara, no entiendo muy bien por qué. Pero es impresionante el sitio. Al final como estáis viendo no podía hacer sol todo el rato y de hecho mañana dicen que la puesta de sol será sin lluvia así que quizás vamos a ir porque dicen que es espectacular. Así que ahora ya vamos a ir hacia casa, hacia el hotel porque se está haciendo tarde y tenemos que tener y todo. Pero como siempre chicos ya sabéis que mañana más y mejor. ¡Chao!